La empresa social del estado de Barranca Bermeja continúa con el plan de vacunación contra el COVID-19. En esta oportunidad, los habitantes del corregimiento Meseta de San Rafael, mayores de 60 años, recibieron la segunda dosis. La S. Barranca Bermeja continúa con su proceso de inmunización a toda nuestra población. El equipo extramural de la S. Barranca Bermeja está en el corregimiento La Meseta de San Rafael, aplicando la segunda dosis a todos nuestros adultos mayores de 60 años. Es fundamental que las personas hagan este proceso de vacunación, asistan a su segunda dosis, para así tener la protección de todos los que están a nuestro alrededor. También vamos a estar el día miércoles en el corregimiento del centro. Hago un llamado especial para que todos los que tienen pendiente su segunda dosis de la vacuna hagan presencia en el centro de salud. Las personas que estaban dentro del rango de edad para recibir la dosis acudieron a la convocatoria de la S, siendo conscientes que al inmunizarse pueden salvar sus vidas y la de quienes los rodean. Bueno, para inmunizarnos de esa enfermedad terrible que es el COVID y no ir a contagiar a más personas o algo, porque en la realidad a mí me dio COVID, pero no fue tan grave lo que me dio. Pero en realidad es para proteger a las demás personas y todas esas cosas porque se transmite muy fácil. Bueno, la verdad es que sí, que es importante no tener miedo a la vacuna. El plan de vacunación rural continuará este miércoles en el Centro de Salud del Corregimiento del Centro y en el casco urbano de Barranca Bermeja en el sótano del Centro Comercial San Silvestre y en el Centro de Salud del Danubio.